Otra vez los niños con su cuento, esta vez fracasaste el intento Te voy a soplar pa' que funciones como los cartuchos antiguos de Nintendo Porque hablan de mi primo no entiendo, si solamente voy recogiendo Lo que hace tres años yo sembré en tu tierra, parece que eso te está jodiendo, na Todavía no sé tu nombre pero tuve que mandar un mensaje pa' los mocosos El doble regreso peligroso, tranquilo, solo gozo Todo piola con el S, motherfucking G, con O'Fame, el team para el MVP Esa piedra te juro que me ha subido el ki, tú vas a saber cómo saber con lo que hago pipina Rapper más honesto, lo que tú haces lo detesto, más de diez años en esto Apuesto la vida, no soy como el resto, 2021 tenemos todo esto 22 es el gesto, nadie puede pensar igual después de un trauma yo te lo apuesto Yo dentro de la jungla soy un león, mano tú no me llegas ni al talón Súbeme ese ritmo, súbeme el telón, empiezo luces, cámara, acción Traeme más pistas que me quedo corto, este palabreo solo es un adorno Recién cocinada, salida del horno, Whatsapp nigga no hay sitio en este trono No fumo pero boto humo, soy un Lambo corriendo a 101 Tú no me alcanzas, ya no se pudo, no sigo intentando porque te esfumo 30 carros yendo al mismo carril, que me sobrepasa y no voy a permitir Miles de emociones te voy a transmitir, tu trap solo me hace dormir Ey, me crié desde pequeño, estoy perseguiendo mis sueños Yo quería hacer música y estoy que le pongo empeño Yo no prendo leña a la leña hasta que la queme el limeño Mañana rugiendo en un panameño, mira poco a poco como crece este morocho Por esta vaina estoy que sacrifico mucho Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho Yo no sé qué pasará, pero tranquilo porque hoy hice 100 Un beso para mamá, no tienen la culpa que yo no haga el bien La flaca me jode que me quiere ver, le bajo el score, le quito el sostén Rolando unas flores, lo empiezo a lamer, tiro en Miraflores, duermo en San Miguel Smoke in the hood, el paper pa' full, grinder and cookies pa' mi gory glue Papeles en cruz, los L con Roo, se asustan los nenes, se les trae el cruz Se comen papeles, ven a Belzebú, en esa pared después deje estar tú Critican niveles, no llegan al roof, tenemos poder en Nike, suena Zoom Ella es skinny, me di apetite, nena de casa no va a competir Después de la clase yo se lo metí, vio como colgaba y se olvidó de ti Le dije mi nombre y me dijo que sí, que yo era el hombre pa' su frenesí La metí pa'l bloque, se quitó el escote, nos dimos un toque y ahora suck my dick Bitch, yeah, yeah, sí, callao underground music, con Lime ilegal El menor de los Sosa, con el flow en el techo, con el GC, yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal!